Vamos a ver un poco de todo wey, vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy Tenía rato que se había ido, como dos semanas Entonces, pues vamos a ver con qué nos sorprende, ¿no? Con qué cositas tan frescas nos sorprende este cabrón Esto es un poco de mucho En este video, Mike Crack está haciendo experimentos con nitrógeno líquido, globos y cosas de metal No mames Se deshincha completamente ¡Guau! No mames No mames, se vuelve a inflar, wey ¿Es en serio? ¡Ay, viejo! Neta, está muy verga, wey ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala, mierda! Ok ¡Hala! Yo sabía hacer eso, pero me chingué la rodilla, wey Claro ¡Ah, huevo! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, vean nada más que... ¡Qué! ¡Uf! ¡Qué rico ambiente, eh! ¡En ese puto chango, wey! ¡Nadie! ¡El chat! ¡Venga, tu madre! ¡Putas ratas, wey! Esos son ustedes, wey ¡Putas ratas, wey! Este es un modelo de control remoto sin carcasa de un jet F-35 Que puede despegar y atrizar verticalmente Y me sorprende que haya logrado replicar esta habilidad en un pequeño avión ¡Ojo! ¡Hala! ¡Está muy verga, wey! ¡Hola, verga! Está épico, eh ¡Muy, muy lejano! En este video, Potato Jet nos muestra el anti-gravity cam con un DJI Ronin 2 Y juntos parecen ser el estabilizador de cámara del futuro No entendí una mierda, hermano ¡Hala, mierda! Se está moviendo un poco, pero es muy difícil hacer que se muevan ¡Hala, verga! ¡Lo saludó! Esto es un poco de todo ¡Hala, qué chingón, wey! Me gusta esa E suave ¡Huevo! ¡Calvo! En este video, Potato está recreando el pequeño juego del dinosaurio de cuando se te va al internet en Unreal Engine 4 Por cierto, si lo quieres descargar gratis y probar tú mismo, puedes encontrarlo en la descripción del video original ¡No mames! ¡No mames! ¿Es en serio? ¡Hala, mierda! ¡Lol! ¡Omega Lul! ¡Kek W! ¡Ogcham! Ya, perdón, perdón ¡Verga, está muy perro, loco! Verga, la pendejez, wey ¿Hasta dónde llega el ocio, wey? El puto juego de mierda ese, wey ¿Cuántas veces no se te ha ido el puto internet, wey? ¿Y te has puesto a jugar eso como retrasado, wey? Diciendo Verga, neta, ya llega Wi-Fi Ya llega, puto internet Por favor, wey Puto dinosaurio Está perro, está perro Me gusta Esto es un poco de todo Es un poco de todo Ok ¡Uy, qué rico, wey! ¡Hala, mierda! ¡No me hagas esto, wey! ¡No me hagas sufrir así, wey! ¡Está delicioso! ¡Se ve delicioso, wey! ¡Ah! Ok, eso ya no se ve tan delicioso, eh Verga, ¿cómo quitarte el antojo, wey? En un segundo ¡Uy, alguitas, hermano! ¡Uy, alguitas, hermano! ¡Nashi! ¡Nashi, bro! Verga, ¿qué me está pasando, wey? Verga, qué rico, wey ¡Ah, la mierda, está! ¡Uf! ¡No mames! ¡No mames, hermano! ¡No mames! ¿Ok? ¿Ok? ¿Te imaginas que el vato se emputa, wey? Agarra la guitarra y se la estrella al puto perro ¡Ya cállate, cabrón! ¡Déjame tocar la puta guitarra! Obviamente sería muy cruel Eso nadie lo niega Pero Yo me cagaría de risa, wey Perdón, wey Es maltrato, está muy mal Pero No sé, no sé Se me haría algo muy cagado, wey Que de repente, wey Si me diera cuenta el cabrón Diga ¡Verga, déjame tocar, wey! ¡Pah! Verga Perdón Nah, qué bonito, wey Qué bonito, wey El mejor dúo, wey O a lo mejor el perro está diciendo ¡Wey, ya neta, cállate, wey! Ya, wey Quiero silencio en la puta casa, wey Soy un puto perro, hermano ¡Cállate! Ojo al puto gato Ay, un gato con cubrebocas, wey Ay, no mames Lo están engañando, wey Qué putos crueles de mierda Qué mierda están haciendo, loco ¿Qué es el pasaje que compraste? Ahora está más barato ¿Qué? 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 Qué verga estoy viendo, wey En que se ha convertido un poco de todo, wey Vean esos dibujitos trolls, wey Están muy verga, wey ¡Sergio! ¡Sergio! Que cuando llegues al hotel Te van a estar esperando tres putas Pero van a tener sorpresa detrás ¡Sergio! ¡Qué verga, wey! Ok ¡Uh, está perro! Mucho tiempo libre La verdad, no te voy a mentir, wey Qué puta hueva, wey Ya con solo pensar hacer esta mierda Ya me pinche estresé todo, wey No, 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 no Dios mío Verguísima, wey Hey, Trix Decide explorar Cómo se vería Peppa Pig Si no estuviera hecho para niños Ok Hola, verga Ok, ok Peppa sanguinaria, wey Peppa sanguinaria, wey ¿Por? ¿O la podías dibujar un poquito más feliz? No sé, wey En una pinche En un picnic, no sé Comiendo con su familia No, la tienes que dibujar, wey Así, wey Con un puto machete, wey Matando a alguien Y un cabrón ahí detrás, wey Con un cuerpo, wey Verga Pero eso sí La tarta se ve muy rica Muy rica Verga Cómo me maman los anuncios, eh Un poco de todo Regresaste Y pusiste como triples anuncios, cabrón, eh Ok, vamos con el último Esto es un poco de todo Un poco de todo Ah, un patito, wey Verga Imagínate tener un pato, wey Sería verguísima, wey Ahora tener dos, cabrón No mames Venlos, wey Nice Ay, wey Wey, se me antojó tener un pato, wey Uf ¿A qué sabrá un pato? Un patito asado ahí Al carbón Uy Verga Quiero un pato, wey Repito Yo sabía hacer eso Pero me chingué la rodilla Claro que sí, wey Claro que sí Ah, la verga Está muy chingona, wey Uh, se me antojó tener una de esas, wey Imagínate ir a una puta montaña, wey Con esa madre, wey Unos cuantos bichos aplastados por mis llantas, wey La naturaleza Que me caiga una puta rama en la cara, wey Me pinches irrita el ojo, wey Verga, ya quiero estar ahí, wey No mames, wey Un error en la simulación, hermano Un error en la Matrix, wey Creo que voy a explotar a la verga, wey Wey, a mí siempre me ha dado miedo esto, wey A mí siempre me ha causado un conflicto esta madre, wey Estaría muy chingón estar ahí Pero esas piedrotas, hermano O sea, imagínate que de la nada, wey Por cualquier puta casualidad, wey O porque tú sabes que tienes la peor suerte del mundo, wey Arriba está una piedra que está a punto de caerse, wey Y tú pasas justo cuando se va a caer, wey Te cae en la puta cabeza, wey Te hiciste mierda, hermano Está muy bonito, pero No dudo que me va a pasar algún día, wey Tengo la suerte, hermano Que me la conozco, wey Sé que voy a estar ahí, wey Y de la nada va a haber una piedra, hermano Que va a decir Ok, se me antoja caerme, wey Pum, se va a caer Y mi puta cabeza, wey Va a hacerse mierda, wey Se ve muy padre, wey Se ve muy bonito Pero No quita que una piedra No te vaya a caer, eh El riesgo El riesgo está, wey El riesgo está, wey Beso, wey Nice Muy bien Espero que les haya gustado Esto fue un poco de todo Ya tenía muchas ganas Verga mi pelo Ya tenía muchas ganas de ver a este cabrón de vuelta Volvió Puso como tres anuncios más por ahí El vato tiene hambre Está bien Eh, verguísima, wey Siempre me han mamado sus videos, wey Están muy interesantes Te huelan la cabeza Están verga, wey Me gusta, me gusta, wey Siempre me han mamado los videos de Esto es un poco de todo Y ahora era hora de que regresara el hijo de puta, wey Puso unos cuantos anuncios más Pero Eh Eh Se acepta Se acepta Se entiende Nasi 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 Bro No No.